Como loca Y la palma donde está bien alto Nuevamente A ver esa palma bien arriba a todos Vamos a acompañar con la palma bien fuerte a ver Palma, 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 palma Donde está el grito de todas las mujeres Tú y yo Tanto amor sincero, amor eterno Pero duro Lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimas de sinidad Ahora ya te digo lo que soy ¡Vamos! ¡Cantan ustedes! Con las manos bien arriba, arriba, así Perra, perra Tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas a salir tierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo nada te digo así Vamos a poner los brazos arriba, arriba a todos Arriba, a ver A mover Pasa el dos brazos Vamos a poner la gente de Cucu A ver, a ver, arriba a los brazos Santa Formosa Buenos Aires Los amigos de Formosa Y la gente de Santa Fe Pasa el dos brazos Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero duro, lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimas de su piedad Ahora yo te digo lo que son Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso llorá te vayas al infierno Y vamos a poner ritmo Palmas arriba, arriba, arriba Cumbia Perra, por eso llorá te vayas al infierno Perra, por eso llorá te vayas al infierno Perra, por eso llorá te vayas al infierno Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor He buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas La golondrina vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Ay, que mal me pagas Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Gracias.